Lo prometido es deuda. Fabriqué esta pipeta de órgano de madera en la Edad Media y aquí se ve un agujerito de entrada de aire, efectivamente este bisel que hace la cuña y ahí vemos la ranulita por donde sale el aire. Para ir corrigiendo el tono van dejando una picita de madera encolada cuando ya la tienen asegurada. Con un par de sencillos cortes generamos un espacio que dentro del tubo será una cámara de aire para que de esa cámara salga el aire hacemos con el formón un pequeño bisel, un rebajo para que ese canal de aire choque contra la cuña. Cortamos de largo la pieza y la perforamos con el taladro para después insertar un tubo por el cual entrará el aire. Como vemos que nos queda un poco justo con la ayuda de un cepillo de mano damos unas pasaditas todo alrededor para que entre con naturalidad. Una vez que ha entrado vamos a fabricar lo que sería la boca de la flauta con 30 grados, un cortecito de 30 grados con un serucho fino y luego otro corte perpendicular. Habremos fabricado con esos dos sencillos cortes lo que sería la boca de la flauta lo que va a romper esa cuña que va a romper y va a hacer silbar. Tenemos construido con unos poquitos cortes de serucho, todavía no he metido la lija, hemos construido una flauta de órgano. Las flautas de órgano lógicamente van con viento, las antiguas de las iglesias y demás, las de la Edad Media. Y las había abiertas y las había pipetas cerradas. Esta era, digamos, la octava en grave, ¿no? Para afinar las abiertas, como curiosidad, en las de madera se metía un taquito de madera por la parte de atrás y vamos a ver qué maravilla cómo se adapta la afinación, cómo va cambiando el tono. ¡Gracias!